Seguimos con la lista de nombres para esta noche. Uy, acá se viene abajo, claro, acá la gente la adora. ¡Sandy Dorador! ¡Sandy Dorador! Además es barrista de Alianza y la gente la quiere. Miren el detalle, sale con la copa. ¡Qué buen detalle, Vane! ¡Qué bueno que nos lo cuentas, es verdad! Sandy Dorador, recordemos que te acuerdas, Vane salió lesionada en la final acá el año pasado frente a Manucci, entre lágrimas salió Sandy Dorador. Además ella es mamá, creo que es una gran referente para el fútbol femenino en nuestro país con pasado en JCS por Girls en selección peruana y hoy en Alianza Lima que es referente. Miren, te escuchan en la ambiental por Sandy Dorador. Mira, mira, mira la ocasión. Un dato no menor, se metió al bolsillo a la hinchada, estuvo en la final en la tribuna sur alentando a Alianza Lima.